Empieza esta época del año, a veces un poco más retrasado de lo que nos tenía acostumbrados a los pediatras por los cambios climáticos que hacen que el frío comience bastante más tarde que lo habitual, que en otras épocas, y comienza la patología respiratoria, que indudablemente afecta más a los más chicos por cuestiones razonables de inmunidad. Los más chicos todavía no han desarrollado defensas o contacto con algunos de los virus porque tienen que saber que si bien hay cada temporada algún virus predominante, en este caso me contaban en el hospital que los casos internados obedecen a lo que llamamos en la clasificación el virus incisial respiratorio, hay muchos virus capaces de generar este cuadro conocido como bronquiolitis, que como todas las patologías terminadas en itis, quiere decir inflamación. En este caso de los bronquiolos, que son las terminaciones que en el árbol, del árbol respiratorio, son las terminaciones más pequeñas. Los chicos muy pequeños tienen bronquiolos obviamente muy chiquitos y con un poco de inflamación o mucosidad se obstruyen. Y eso es lo que genera, desde el punto de vista clínico, el síntoma más importante y al que deben estar más atentas las mamás que es la respiración sibilante. Esa respiración que da sensación de fatiga al expirar, una expiración prolongada, el chiflido, como le dicen las mamás, le chifla el pecho acompañado de tos, a veces alta y otras veces no tanto porque en general, por lo menos de inicio, la patología es viral, a veces después se complica con infección respiratoria. Pero a veces la fiebre no es muy significativa, pero sí irritación, trastornos del sueño, dificultad para alimentarse y básicamente este síntoma que es tos, tos irritativa y dificultad para respirar que se expresa, repito, básicamente a diferencia de otros cuadros que son más de tos productiva como las bronquitis comunes, incluso la neumonía que en este caso es una complicación como una expiración, o sea una alargada del aire prolongada y sibilante, le chifla el pecho. En ese caso hay que consultar rápidamente a un servicio, más aún cuanto más pequeño sea el chico. Es una patología propia de los nenes de menos de dos años, pero en el primer semestre de la vida y más aún en el primer mes de vida, la consulta debe ser inmediata.